Muchas gracias por estar con nosotros en el arranque de este primer foro de candidatos presidenciales en la campaña electoral de Bolivia. Un gran saludo a quienes nos siguen en Bolivia. Un gran saludo a quienes nos siguen en Estados Unidos. Un gran saludo a quienes nos siguen en el mundo entero. Este es el primer foro virtual presidencial de candidatos aquí en Bolivia en el marco de la campaña presidencial. Una actividad realizada en forma conjunta por la ANCHA en Bolivia y la BACC. Vamos a presentar a nuestro primer invitado de la noche. Nuestro primer invitado que es Jorge Quiroga. Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por la Alianza Libre 21. Tuto Quiroga es ingeniero industrial, graduado con honores en Estados Unidos. Recibió el título en Ingeniería Industrial en la Universidad de Texas y maestría en Administración Empresarial de la Universidad de San Edward en Austin, Texas. Viceministro de inversión pública en el Ministerio de Planeamiento a los 29 años de edad y titular del Ministerio de Finanzas en 1992. Fue designado vicepresidente y presidente del Congreso Nacional por un mandato de cinco años. Siendo presidente de Bolivia, Jorge Quiroga asumió el 7 de agosto de 2001 la presidencia de la nación en la ciudad de Sucre después que el presidente constitucional Hugo Banzer renunciara por motivos de salud. Tuto Quiroga es nuestro primer invitado de este foro. Quiero saludar al candidato presidencial de la Alianza Libre 21, Jorge Quiroga, que ya está con nosotros aquí en Bolivia. Buenas noches, Jorge Quiroga. Gracias, Tufi. Buenas noches. Buenas noches, Iván, Ignacio. Gracias por esta invitación. Amigos, amigas, todos presentes, un saludo y espero que podamos vernos así, sí, que presencialmente sin barbijo y no así tan pixelados. Creo que ya está mi sesión número 182 de Zoom o Cisco WebEx o sesiones digitales públicas o semipúblicas como esta, además de centenares de reuniones internas. Si me permiten, RAP, para aprovechar mejor los 15 minutos, quiero dar el marco global de la propuesta, haciendo énfasis en la parte económica y cuál es la importancia de la relación con los Estados Unidos. Voy a empezar aquí a compartir la pantalla, si autorizan a Tufi para compartir la pantalla y hacer esto más didáctico y ceñirme al tiempo. El programa nuestro se llama Corazón Verde Digital, lo presentamos en enero y febrero y mostramos los diferentes componentes. La visión grande es hacer de Bolivia el corazón integrador, bisagra entre Brasil, China, corazón de Sudamérica, construir las arterias, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, líneas de fibra óptica, líneas eléctricas, no solamente los gasoductos que tenemos, hacerlo verde, sostenible, mostrando que podemos transformar el parque automotor a ser usado con baterías de litio, gas natural comprimido o biocombustibles. A ser de Bolivia, un lugar donde podamos acumular los grandes centros de datos, el puerto digital de América Latina, vamos a hacer todo lo que sea necesario para traer acá a Amazon Web Services o Microsoft Azure, tenemos grandes programadores en Bolivia, exportamos programación desde Cochabamba, fue un poco endógeno y tenemos que catalizar eso para hacer de nuestro país uno que entre al siglo digital. Con el MAS estábamos analógicos, país tapón, carbonizado, con corrupción y narcotráfico, ese es el gran desafío, transformar a Bolivia en este corazón verde digital. En esto también queremos agregar que hemos planteado hacer un fondo mutuo con las acciones de las empresas estatales para que sean fiscalizadas por el pueblo que reciba ese título valor del fondo mutuo, valor aproximado de 8.000 a 10.000 bolivianos, inicialmente intransferible, embargable, hereditable y transformar la cultura bursátil del país. Cuando hablamos del tema de litio, dejo claro de que en Bolivia somos una micropotencia gasífera regional y el gas transformó la economía del país en este siglo XXI. Podemos ser una macropotencia global si somos capaces de atraer la inversión y hacer la manufactura de baterías de litio acá en Bolivia, especializando a todo el cinturón occidental en diferentes productos o baterías para diferentes productos. Podemos ampliar esto en las preguntas y respuestas. No voy a tomar mucho tiempo en lo de reparación democrática, es obvio, son 14 años de gobierno autoritario, con elecciones fraudulentas hace 10 años, con instituciones copadas por el gobierno del movimiento al socialismo, con la oposición criminalizada, con la prensa amordazada y el narcotráfico campeando a sus anchas. Esto requiere un programa de reparación democrática después de estos 14 años nefastos que hemos vivido. Bienestar social, lo que es el seguro universal de salud, lo planteamos en enero, más importante que nunca antes, y estimamos de que va a ser posible volverlo realidad en menos de 5 años por la gran disponibilidad de ayuda sanitaria que va a haber para que nunca más un país como el nuestro enfrente una crisis sanitaria como esta en Pañales. Sí voy a hacer énfasis acá y voy a desarrollar un poco el tema de estabilidad económica y reinserción internacional que tienen que ver directamente con la relación bilateral con Estados Unidos y al final dejaré unos apuntes sobre esa materia. Estabilidad económica, planteamos en enero o febrero que Bolivia requería un programa de cooperación internacional grande porque el legado económico del MAS, contrariamente a lo que se discutía hasta hace muy poco tiempo, es nefasto. Si podemos pasar al siguiente cuadro, les muestro lo siguiente en líneas generales. El MAS reó nuestro gas. Trabajamos duro en la década de los 90 hacia adelante para hacer el contrato con Brasil, gasoducto a ese país, certificar reservas, hacer el gasoducto paralelo Yacuiba-Río Grande, lo hicimos en un año, reactivar el gasoducto con Argentina, hacer la ley del IDH del 2005 y la coyuntura de precios chinos. China, por la insaciable voracidad de materias primas, incrementaba el precio del petróleo. La fórmula de Müller hacía que se indexe conclusión al MAS en 14 años. A pesar de que se opusieron a todos los elementos que acá consigno en la izquierda, Evo Morales y su gente se opusieron a los ductos, a la certificación de reservas, a la ley del IDH, paradoja, les tocó el beneficio de abriendo dos válvulas recibir casi 50 mil millones de dólares solo por renta gasífera. Y acá les muestro a la derecha lo que es. ¿Dónde se destinó esto? Costos recuperables para explotar campos existentes a las transnacionales que supuestamente fueron nacionalizadas. Un engaño gigantesco, 10 mil 500 millones de dólares. Recompras sin auditoría a guisa de nacionalización, 908 millones. Elefantes azules gigantescos, obras que no servían para nada, verán el listado. Las grandes fueron financiadas por el Banco Central, otros elefantitos por el Tesoro. Compras a dedo, sin licitación, con enorme corrupción. Si ustedes estiman 15% de los gastos de capital en 14 años, de 54 mil millones de dólares, ahí se van otro tanto, es conservador eso. Y el gasto corriente que se quintuplica bajo el cajero del desfalco, Luis Arce, pasando de 2 mil 600 millones de dólares al año a 13 mil. Si se hace un recorte no total, meramente del 25% de ese dispendioso incremento en gasto corriente, ven ahí cómo el más se parrea el gas. No voy a mostrar todo el respaldo de esto, solamente un par de cuadros de ejemplo, para que entiendan lo dramática que es la situación antes de que llegue el coronavirus, como el coronavirus es más grande. El siguiente cuadro, por favor, que muestra el legado resumido en estas cifras de acá. El déficit fiscal gigantesco, déficit de cuenta corriente. Nuestra balance de pagos negativa en 2 mil millones, déficit fiscal en 3 mil 200. Se parrean las reservas cuando empieza a mermar el precio del gas, a bajar el volumen, queman reservas del Banco Central y nos dejan con una deuda externa poco sana, amarrada, bilateral, mucha de esta de China y Brasil, para hacer obras al doble de precio con enorme corrupción. La siguiente, por favor, verán ahí rápido, solo los pongo a guisa de ejemplo, no voy a gastar tiempo en estos. Tenemos todo respaldado en la presentación del programa del gobierno. Ahí está costos recuperables, a las empresas extranjeras, transnacionales, vilipendiadas, insultadas, les devuelven para explotar campos absolutamente todos sus gastos. En las dos siguientes pueden ver los elefantes azules, lo que fue el Banco Central y el CINPRO, caja chica del señor Luis Arce, para financiar fábricas de miel, de papel, piscicolas, satélites que ni se ven ni se sienten y todo un cúmulo de proyectos. Sé que es muy pequeña la letra, pero ahí están. Y esto era con el Banco Central, con el TGN, estadios, aeropuertos, en el siguiente cuadro, pueden ver, estadios, aeropuertos, palacios, sedes de UNASUR, aviones, museos faraónicos, se van otros 500 millones de dólares. El punto central, esta bonanza de abriendo dos ductos, recibir ingentes cantidades de dinero, poder prescindir de la cooperación externa, terminó. Recibíamos 500 y pico millones de dólares al mes hace 4 o 5 años. A fin de año estaremos recibiendo 75 millones de dólares al mes. Evo Morales dejó expirar los contratos de gas con Brasil y no fue renovado. Hoy tenemos menores precios, menores volúmenes. ¿Qué es lo central que venimos planteando? Lo que se necesita, se requiere un programa de recuperación por todos estos factores y agréguenle la recesión del coronavirus y el brutal impacto que va a tener en el desempleo, en el colapso de empresas si no hacemos una inyección externa de recursos que todos los países están haciendo. Al siguiente cuadro, por favor, ahí pueden ver lo que denominamos recursos de reactivación provenientes de fuentes multilaterales, recursos que tienen las AFPs en el exterior, swaps que se puedan hacer con bancos centrales, créditos bilaterales, emisión de bonos verdes o de metas del milenio sostenibles o bursátiles en mercados, donaciones que se pueda captar. Esta es la primera prioridad para garantizar la estabilidad del sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios y que la recesión del coronavirus, agregada a este nefasto legado, nos lleve a un colapso brutal de empresas y de generación de desempleo. Esto se requeriría hoy, este gobierno de transición no lo va a poder hacer, espero que se regenere la gobernabilidad suficiente para entre Congreso y Ejecutivo por lo menos poder hacer el 10 a 15 por ciento de esto. No voy a gastar demasiado tiempo, esto lo hago en el siguiente cuadro. Se destina a esto, hay que ver el sistema financiero integralmente para que los recursos lleguen a las empresas, para que lleguen a preservar empleos, hay que ver la parte de liquidez, la parte de patrimonio, la parte de mora, se tiene que crear un fondo cerrado para capitalizar empresas, como han hecho en Europa, como están haciendo en Estados Unidos, pagar toda la deuda flotante, aliviar los impuestos, generar programas de empleo, de apoyo al desempleo, fortalecer la parte sanitaria y la economía, la parte sanitaria junto con la parte económica. Vamos a tener una crisis sanitaria aún latente en el próximo gobierno y una brutal crisis económica. Junto con ello, lo que es la economía naranja, gastronomía, turismo, son los sectores más duramente golpeados y además de que están incluidos en los otros programas, van a requerir una cápita especial. Esto es muy parecido a lo que tuvimos que hacer el año 2001-2002. Argentina colapsó entonces, Brasil también, la región, casi todos los países devaluaron, no pudieron pagar deuda externa. En Bolivia entonces seguimos creciendo y seguimos avanzando. Se preservó todos los depósitos del sistema financiero, se mantuvo la economía creciendo, hicimos los gasoductos, hicimos el gasoducto paralelo, condonamos la deuda externa, más de 5.500 millones de dólares y los montos de inyección al sistema financiero hoy, son parecidos a los que proporcionalmente inyectamos en esos años, vía el FERE 1, FERE 2 para inyectar liquidez, vía el PROFOC para fortalecer la banca, para que llegue a las empresas para preservar empleos, además de iniciativas como los programas de empleo y el pago de planillas de cooperativas mineras y castañeras. Esa categoría que mostraba Tupi del Brasil NAP que exportamos es la castaña del norte y en un momento de crisis el Estado tiene que apoyar y nosotros pagamos las planillas de empresas castañeras y cooperativas mineras para que no quiebren y después nos llenan de insultos de que somos de derecho o cualquier cosa cuando en esa época tuvimos que hacer algo como lo que va a ser requerido para esta crisis que se avecina. Y esta es la primera prioridad, no es el primer día de un gobierno, es en la transición. Y ahí viene la importancia de la reinserción internacional. Acá si me permiten, algo que debemos cambiar dramática y radicalmente, pasamos al siguiente por favor. Y este cuadro que estoy poniendo acá vale para absolutamente todos los países con los que Bolivia va a tratar. Europa, Estados Unidos, Japón, China y demás. Recojo antes de desarrollar este cuadro dos experiencias por las que pasamos como país en cuanto a financiamiento multilateral e integración. En Bolivia se hizo durante el 98 al 2002, fuimos el PIS pionero en eliminar toda la deuda privada y multilateral. Se suponía que este último acápice era sacrosanto, intocable. Enrique Iglesias me dijo algún día, olvídate de condonar deuda del BID. Y sin embargo, logramos hacerlo. Teníamos un programa serio de lucha contra la pobreza, donde en la primera ronda del HIPIC, la condonación de deuda multilateral, y en la segunda, que fue el 2001-2002, y la tercera, que llegó después de que nos fuimos, el 2005, automáticamente Bolivia logró reducir 5.500 millones de dólares de deuda multilateral y los tramos de la deuda bilateral del Club de París, para dejarla acá y destinarla a luchar contra la pobreza. Siguen fluyendo hasta ahora esos recursos, entregándolos a los municipios más pobres en zonas rurales. Un esfuerzo de esa magnitud se requiere ahora no es condonar deuda, sino captar cooperación y no es hacer moratorias como irresponsablemente dijo Arce y secundado por, no sé por qué, por comunidad ciudadana, de moratorias unilaterales. Mientras el país recibe flujos netos positivos de los organismos, debe seguir amortizando. Sí hay que renegociar la deuda de Brasil y de China, que era para créditos amarrados a sus empresas con enormes dudas de la transparencia de esa clase de mecanismos. Eso es lo que nos deja el anterior gobierno. Tenemos que ir a deuda multilateral, que no venga amarrada, de mejores condiciones, de donaciones, de entrar a mercados para garantizar la estabilidad financiera. Un poco se requiere la ingeniería geopolítica internacional que hicimos en el JITU. Dirán ustedes esta vez sin el Vaticano y sin el Santo Padre Juan Pablo II, que nos ayudó mucho, sí, pero trabajando con Estados Unidos, con Europa, con los países que tienen la llave de los organismos multilaterales. Lo más importante, y ahora va a volver a ser tremendamente crítico, es la presencia accionaria que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en el BID. Requieren alguno de estos ser capitalizados, la CAF también requiere ser capitalizada, y Bolivia, así como Estados Unidos, así como Europa, como China, Japón, requieren inyecciones extraordinarias, nosotros también, y vienen de estos programas, y ahí es la importancia de la relación con Estados Unidos. Les puedo decir que el JIPIC fuimos a negociar con el Tesoro Americano y con el Congreso, voto por voto por voto, para tener apoyo bipartidista, porque si no había la aprobación del Congreso, no se hacía un programa multilateral. Eso, la gente ha olvidado quizás la importancia de Estados Unidos, de Europa, Estados Unidos como un socio determinante, para acceder a estos mecanismos de financiamiento multilateral y suazo. Lo segundo, rápidamente, integración con inversión y comercio. Yo trabajamos muy duro durante dos años y medio en el Congreso voto a voto para tener el ATPDA, las preferencias arancelarias de textiles, la categoría que mostraba tu diaré de exportaciones. Estaba entonces dominada por textiles, porque abrimos ese mercado con mucho, mucho trabajo, y fue lo dominante unos buenos años. Tristemente, en el 2004 se optó por legalizar el cato de coca en el Chapare y dejarnos fuera del TLC con Estados Unidos. Después llega el MAS y encima de eso renuncia y aplica de todos los tratados bilaterales de protección de inversiones y de comercio. Y prefiere alinearse a ALBA, a Petrocaribe, a UNASUR y toda esa ensalada de letras donde compartían prácticas autoritarias y se cerraban al comercio. El esquema venezolano y boliviano fue igual. Eliminar tratados bilaterales de inversión, eliminar tratados de integración comercial para dejar discrecionalidad plena en manos del abusivo autoritario para extorsionar, perseguir, maltratar al sector productivo comercial. Lo cual funcionó en Venezuela mientras estaban con un grifo petrolero de tres millones y pico barriles y precios altos. Hoy producen casi la décima parte y el precio es la cuarta parte del apogeo y han destrozado el país más rico de las Américas. En Bolivia estábamos enrumbados a eso y tenemos tiempo de corregir y este es un cambio dramático y radical. Lo que ha hecho el más 14 años es aislarnos de los circuitos de inversión privada, integración comercial. México, Perú, Chile tienen acuerdos con Estados Unidos, con Asia, con Europa y con todos los otros países y es así que no se hizo. En seguida respondemos, veo algunos comentarios sobre ATPDA. Con gusto discutimos la primera, la ATPDA del 90-91 y la ATPDA del 2001-2002. eran unas facilidades unilaterales. Bob Zellig vino a ofrecer que la única forma de permanecer con esas preferencias era migrar a un acuerdo de libre comercio y en 2004 eso fue rechazado, hubo una extensión de la ATPDA y se perdió. Tristemente quedamos fuera. Lo último, migración, seguridad y democracia. El tema de migración en Estados Unidos no tiene la importancia que tiene para Bolivia la que tenemos en Argentina o quizá la de España. No tenemos el nivel de migrantes que tienen Honduras, Salvador, México y demás, pero es un tema de agenda, la cuestión de seguridad, tanto sanitaria como física, como lucha contra el narcotráfico. Es esencial la coordinación de esfuerzos y ojalá la defensa de la democracia en países donde aún sigue bajo dominio autoritario como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Bolivia era parte de esos países. Ahora tenemos la oportunidad de despedirnos de ellos y no volver a caer en ese sistema autoritario o probioso que fue tan, tan dañino. Concluyo diciendo que estamos en una situación muy, muy particular. Ustedes la saben, amigos que están en Bolivia. Nunca antes el país ha enfrentado una crisis sanitaria, económica y política combinada de esta envergadura, sumido el país en una profunda ingobernabilidad entre poderes y descoordinación nacional, regional, local. Y tenemos que ir a las ánforas. Hace un año casi requeríamos un nuevo gobierno con democrática y políticamente. Económicamente yo quisiera tener ya hoy la oportunidad y no perder más tiempo. Pero la única forma de garantizar que cerremos cuatro años de desconocer el 21F, el referéndum, de violar la constitución, de desconocerla sistemáticamente, de hacer primarias inservibles en enero del 2019, de hacer un fraude grotesco en octubre de 2019. Todo eso requiere que tengamos las elecciones más transparentes, más participativas de la historia y el desafío económico, sanitario y político que requiere un gobierno con capacidad económica y con firmeza democrática necesita legitimidad electoral, que esa solo se obtiene. Si en las elecciones pueden participar todos los bolivianos sin miedo a caer contagiados y que tengamos observación internacional para evitar que repita el MAS el fraude de relleno de actas que hace 10 años vienen haciendo y que el año pasado fue detectado en la auditoría de la OEA. Pero va a ser una, con todas estas condiciones especiales, un momento determinante para el país. Yo quiero pedirle a Bolivia que claramente escojamos, si queremos seguir con lo del MAS, un país tapón, carbonizar los bosques y destrozar los parques, un país analógico, un país lleno de corrupción, sumido en narcotráfico y sometido a los gobiernos autoritarios de Venezuela y Cuba, o si queremos un país corazón integrador, verde y sostenible, digital, capital de baterías de litio, sin narcotráfico, sin corrupción y defendiendo la democracia dentro y fuera de Bolivia, como corresponde a un país signatario de la Carta Democrática. Gracias, Tupi. Atento a las preguntas y consultas. Perfecto. Muchas gracias, Tuto. Vamos a dar paso a algunas de mis preguntas para luego ya exponer las preguntas de los participantes. Revisando su programa de gobierno, Tuto, y aterrizando sobre la visión que tiene su programa de gobierno en torno a la propiedad, hay aquí una afirmación muy importante, que es básicamente la siguiente. Nacionalizaremos los ferrocarriles. La palabra nacionalizar no es muy bien recibida en el sector privado, sobre todo internacional incluso. Quiero que por favor me explique qué implica nacionalizar los ferrocarriles. ¿Implica expropiar las acciones de la empresa privada que tiene actualmente parte de la propiedad de los ferrocarriles en Bolivia? A ver, primero para que entendamos, ese mensaje va para Caracas, para que la gente entienda por qué. Los ferrocarriles aquí había dos empresas, una de Chile y otra de Estados Unidos. Aquí llegó este sistema autoritario y mediante extorsión, extracción, presiones. Sabemos lo que pasó acá, no estamos de una democracia perfecta. Llegaron testaferros de Maduro, el señor Carlos Gil, y llegaron a comprarse medios de comunicación. El sistema de controlar la prensa era, vía la adquisición accionaria, la presión tributaria o el estrangulamiento publicitario. Y así fue que Evo Morales tuvo un control casi total de los medios de comunicación. Y parte de esa permutación fue que el testaferro madurista venía, se compraba medios de comunicación, los ponía al servicio del movimiento al socialismo. La razón es un pasquín al servicio del movimiento al socialismo, que fue adquirido por un testaferro de Maduro. Junto con ellos llegaron a comprarse Gravetal y a Monómeros, estaba en los 50 kilómetros, ahora está en manos de Palos Blancos. Me sorprende que después de ocho meses no se hubiese investigado nada de lo que pasó con Gravetal. ¿Qué es lo que pasa con Prodem, un banco propiedad del señor Maduro, que está con todas las sanciones de OFAC y del Treasury de Estados Unidos? Hasta el otro día escuché que algún miembro del directorio de Prodem local iba a ir a la unión. Dios nos salve. Y la pregunta es por qué en estos ocho meses, entiendo que la transición del coronavirus toma mucho tiempo, pero no se ha tomado ninguna acción. El senador Óscar Ortiz, parado con la presidenta Janine Áñez, hizo un cuaderno de denuncias contra el señor Carlos Gil. Pasaron ocho meses y aquí seguimos. A ese señor yo claramente le voy a decir que el tongo que hizo de venir a comprarse medios, vender cabinas del teleférico al triple de precio y radares, conmigo no va. Se va a investigar absolutamente todo. Y si yo quiero plantear que Bolivia sea el corazón integrador, que necesite un ferrocarril de oceánico, este señor y Maduro nunca lo van a hacer. Por eso eso tiene que pasar a manos de Bolivia. Le vamos a quitar al señor Maduro, que chille Maduro, que chille Diosdado, que chille Evo Morales, pero está en manos. Todo este andamiaje corrupto venezolano que llevó a Bolivia. Tuto, ¿cuál va a ser la forma de nacionalizar? ¿Va a ser expropiar directamente? Se va a expropiar y vamos a tener que ajustar cuentas con esos señores venezolanos, sobre todo los negocios turbios que han hecho y cuidado que nos queden debiendo, porque han hecho enorme tráfico de influencias acá, en ventas de contratos sin licitación, lo que han hecho en Gravetal, con el manejo que han hecho de Prodem. Vamos a aclarar cuentas, pero a Bolivia no nos van a tomar el pelo el señor Maduro y si usted está perro. Cuando usted dice nacionalizar o expropiar las empresas que tengan vínculos con Maduro, y ha citado Gravetal, ha citado Prodem, inclusive ha mencionado la razón, ¿implicaría nacionalizar todas esas empresas? Implicaría, el ferrocarril va a pasar a manos de Bolivia, no va a quedar en manos de Maduro. En la expropiación, en lo que tengas que hacer con las cuentas, vamos a investigar todas las transacciones que se han hecho vía Venezuela, incluyendo los vuelos de cocaína de Chapare a Chimoré. Hemos sido un satélite servil de Hugo Chávez para el narcotráfico, para implantar un régimen autoritario, para venir a hacer control de medio opción. La diferencia entre Bolivia y Nicaragua, los que hemos estado allá, es que Ortega, que es más perspicaz, nunca aceptó que vengan venezolanos a comprarse los canales. Como era un hombre de más experiencia, dijo, no, mis hijos se quedan con los canales de televisión y los medios de comunicación. Bolivia fue un satélite servil de un gobierno autoritario que exportó un modelo, el señor Chávez, el señor Maduro, y que tienen intereses acá de narcotráfico, económicos, mediáticos, que lamentablemente siguen vigentes, y eso yo lo voy a investigar, a aumentar y llegar hasta el final. ¿Me puede especificar, Cito, cómo va a ser esa nacionalización? ¿Va a ser una expropiación? ¿Van a comprar las acciones de esas empresas? ¿Cuál es su propuesta? Como se hace, el tema es de interés nacional que Maduro no tenga el ferrocarril. Va a ser de Bolivia. Sí, hay que ver las inversiones, que se va a hacer todas las victorias, pero públicas. No como hacía Héctor Arce con Kiborax, Héctor Arce, el ex ministro de Omeo Morales, que aparecía haciendo nacionalizaciones por mucho más del monto que existía. Y dentro de eso, Tufi, se tiene que investigar y auditar todos los negocios que han hecho pestaferros maduristas en el país, viendo toda la cadena de cómo se ha procesado esto para que los venezolanos sepan que a mí no me toman el pelo. Tuto, en el pasado los ferrocarriles eran privados en Bolivia. ¿Usted cree que los ferrocarriles deben ser estatales actualmente? Los ferrocarriles, el problema ahora, Tufi, es que son de Maduro y van a ser de Bolivia y vamos a hacer realidad la integración del ferrocarril bioceánico y vamos a trabajar en asociación con intereses brasileños, con intereses que vayan hacia el Pacífico. Queremos hacer la integración, que no va a ser posible mientras Maduro lo tenga, con todos los vecinos para poder hacer una de estas arterias que debemos hacer para integrar a Sudamérica. ¿Hay otras empresas privadas que pudieran tener vínculos con otros gobiernos que usted ha pensado nacionalizar, aparte de los ferrocarriles? A ver, esta la he dicho claramente y está ahí, y creo que está claro lo que estoy señalando. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, aquí ha habido algo, una práctica que yo cuando era viceministro y me eliminé. Los créditos bilaterales amarrados a la provisión de servicios de ese país. Nominalmente, tasas de interés bajas y plazos, en teoría, asequibles. Pero después, como solo venía una empresa de ese país, te duplicaban el precio y no terminaban siendo concesionales. Vamos a auditar todo lo que ha sido hecho con los créditos de Brasil, que todo el mundo sabe que la OAS es una empresa, ya no lo digo yo, yo lo decía cuando llegaron, les decía la Organización de Asaltantes Sindicalizados. Y resulta que ese señor está preso en Brasil por toda la corrupción de Lava Yato. Comprenderás que ahí hubo mucho sobreprecio, todo eso tiene que ser auditado e investigado, a fin de que Bolivia no termine pagando las deudas que incluyeron la gigantesca corrupción de Lava Yato. Solo como ejemplo, la carretera de Ticnis, denunciado por José María Bácovich, fue firmada a dedo, sin licitación, sin estudio de factibilidad final, destrozando un parque, afectando indígenas, extendiendo cultivos de coca de un gobierno que se decía defensor de la madre tierra, con una empresa brasileña al doble de precio. Así lo denunció Bácovich. Entonces, el pensar que si Bolivia ha renegociado deudas en el Club de París, en el HIPPIC, que vamos a pagar la corrupción de Brasil, tampoco lo vamos a hacer. Tutu, en su programa de gobierno usted sustenta la base del modelo en tres cinturones, el cinturón de litio, el cinturón de hidroeléctrico y el cinturón, bueno, gasífero. Son los tres cinturones. Y dice que básicamente los cinturones hay que sostenerlos con empresas estatales fuertes. Y menciona Entel, Ende y Yacimientos. ¿Significa que estas tres empresas, algunas de ellas que no están tan saludables, y PFB por ejemplo, van a seguir siendo estatales siempre bajo su gestión? Sufi, te cuento un pequeño secreto. Siempre fueron. El contrato con Brasil lo firma Yacimientos. Evo Morales, ¿por qué ha dejado desvencijada Yacimientos? Porque da una ley de costos recuperables. Dicho sea de paso, no hay una sola empresa americana ni en servicios ni en petróleo. Y les da la ley donde les devuelve absolutamente todos los gastos a cualquier empresario que me diga si el gobierno le ha devuelto sus impuestos, viajes, viáticos, planilla, costos de luz, agua, teléfono. No. Acá, después de la rimbombante nacionalización, se aprobó una ley de costos recuperables para ordeñar las vacas gasíferas que ya estaban descubiertas, no para explorar nuevas, y nos han dejado con la situación que mostré, que la tengo en mucho detalle. El más se farrió el gas. Hugo Peredo y Yacimientos con Herbert Muller hicieron el contrato que transforma la economía de Bolivia con Cardoso, a pesar de Petrobras. Esa fue la realidad que cambió. Lo mismo, esas empresas, no estoy diciendo que tendrán el monopolio de producción. Yo quiero productores, servidores independientes que compitan en igualdad de condiciones con regulación independiente. Porque ahora acabo de terminar un Zoom con las empresas de telecomunicación privada y los reguladores trabajan para el competidor estatal. No. Que se tenga la capacidad de volver a Bolivia como visión de largo plazo el corazón integrador desarrollando las líneas de fibra óptica. Vamos a renegociar los contratos con Argentina y Brasil, que están hechos a gusto del cliente, y volver a Bolivia el corazón verde digital, abriendo a la inversión privada. Pero así como Yacimientos fue el que catalizó el volver a Bolivia el corazón gasífero, lo mismo debemos hacer con los sectores de electricidad y telecomunicación. También entender mejor su visión de lo estatal y lo privado, Tuto. Una de estas tres empresas que usted plantea en su programa de gobierno que deben seguir bajo tutela estatal era Entel. En el pasado fue privada, no fue estatal. ¿Usted cree que funciona mejor en manos del Estado Entel que en manos privadas? No, no, Tufi, para ser absolutamente claro, si te puedo, podemos sacar los videos, creo que tú eras un joven periodista y los dos teníamos más pelo. Yo soy enemigo de los monopolios, entonces recuerdo que el gobierno que trajo a los italianos le dio monopolio de cinco años y me puse a rajatabla, porque eso evitó el desarrollo del sector. Yo lo que estoy planteando es que para Bolivia ser el corazón integrador, tengamos empresas que traigan asociación, que permitan un marco libre para que vengan empresas petroleras a invertir, para que vengan más empresas de telecomunicaciones, para que venga Amazon Webster, abrir el país y tiene que haber una forma, un mecanismo de garantizar. Por ejemplo, vamos a ir al de educación digital. Hay empresas que no van a llegar a los últimos lugares de Bolivia para hacer puntos de banda ancha. Esa es la responsabilidad. Entel, va a haber mucha competencia, como fue con las AFPs en las ciudades y capitales, pero si queremos en el mundo de hoy llegar hasta el último rincón de Bolivia, tenemos que llegar a través de esto. Y lo más importante es que estas empresas van a ser del pueblo boliviano, no retóricamente, como decía Evo Morales, con directorios de jaterbas corruptas que robaban todo el día. Para entrar a un fondo mutuo, 80% de las acciones se van a distribuir, el valor inicial 8.000 a 10.000 bolivianos. Para que Evo Morales no se olvide, se va a llamar TITI, la propiedad individual de título accionario. Le voy a preguntar de eso enseguida, pero quiero terminar de aclarar su visión de lo privado y de lo estatal. Usted en su programa de gobierno plantea crear grandes empresas de litio y hierro. Inclusive le pone el nombre a la de litio, libol, y a la de hierro, cibol. ¿Estas empresas van a ser estatales, Tuto? ¿Van a ser mixtas? ¿Van a ser privadas? Van a haber empresas del Estado para trabajar y asociarse con todos los capitales privados. El objetivo central en el litio no es exportar la materia prima en bruto a Corea y China para que nos devuelvan las baterías. Queremos hacer aquí las baterías y queremos traer aquí la manufactura de baterías. Una de las primeras responsabilidades es hablar con Argentina y Chile para no canibalizarnos en el precio y poder generar acá la industrialización. Es la última gran oportunidad. El catalizador para que pueda ingresar en esto y generar la cadena de atracción de inversión para aquí hacer las baterías de celulares, aquí las baterías de computadoras, es poder hacer ese desarrollo. Como lo hizo Yacimientos para hacer el gas. El gas pasó acá y la gente quizá lo olvida mucho antes que llegue el MAS porque Yacimientos tenía buenos campos, buenas oportunidades e hizo un contrato con Brasil que transformó todo. Y Yacimientos es el que trajo la inversión y se asoció como pasó. Y la mejor prueba de que eso estaba bien hecho es que Evo Morales no solamente que mantuvo eso, sino que se excedió con la ley de costos recuperados. Permítanme entonces terminar de aclarar empresas mixtas, participación privada y participación estatal. ¿Algo parecido a lo que fue la capitalización de las empresas? No, no, porque esa era una empresa existente donde se hizo una rebaja de regalías y hubo demasiados problemas. Aquí la oportunidad cuál es? Para que lo enfoquemos en la parte con un ejemplo, en la parte del litio. Hay que desarrollar el litio. La inversión inicial para que esto arranque hay que hacerla con el Estado asociándonos con capitales de otros países para que arranque la producción de litio. Arrancamos la producción de litio y queremos traer todas las grandes manufactureras del mundo a darles todas las facilidades, todas las zonas francas para que se hagan acá las baterías de litio generando acá los empleos. Yo no me voy a conformar con meramente el decir que el litio una vez más vamos a replicar lo de la plata con España porque eso es lo que ha dejado a Bolivia frustrada. No ingresar en las cadenas complejas de valor agregado y el litio es una excelente ilustración de la gigantesca oportunidad que tenemos que si el Estado hace el arranque como hizo Yacimientos con San Alberto. Hace 30 años Yacimientos empezó con San Alberto, hizo el contrato con Brasil, llegaron más empresas, desarrollamos grandes reservas y se transformó la economía del país. ¿Cuál es la diferencia del gas al litio? El gas tiene un límite, el tamaño del tubo. El mercado de baterías de litio es de 50 mil millones, se duplica cada cinco años y no tiene límite. Y hoy día las empresas automotrices de vehículos eléctricos valen más que empresas que venden 20 o 25 veces más vehículos que son meramente a gasolina. Ese es el mundo que viene, ese es el mundo post-coronavirus. Yo quiero que Bolivia sea un jugador principal, no solamente regionalmente como fue el gas, sino globalmente en el tema de baterías de litio. Me quedan ocho minutos y quiero preguntarle tres cosas. Uno, vinculado a esta propuesta que usted hace sobre la propiedad de las empresas nacionales y la diferenciación que hace entre mitad de las empresas nacionales de propiedad del Estado y mitad de los ciudadanos bolivianos particularmente. Inclusive, habla de la propuesta de crear este concepto de acciones pititas de entre ocho mil y diez mil bolivianos. Primero, ¿cómo ha sacado esta cifra de ocho mil y diez mil bolivianos para cada uno de los bolivianos como propietarios de las empresas en su totalidad del país? ¿Cómo ha llegado ese cálculo? ¿Cuánto valen las empresas? Ese es el valor aproximado de distribuir, guardando una acción de oro para el Estado, de distribuir los títulos valor de un fondo mutuo. Es una especie de fondo mutuo con las acciones de las empresas que se reparten a cada boliviano mayor de 18 años. Ese es el valor inicial estimado, mal manejada a las empresas, con dificultades que puede ir subiendo en el tiempo para evitar el dumping o la sobreventa que ha pasado en otros países. Hay que hacer inicialmente por un buen periodo que sean intransferibles, de ahí viene el nombre, propiedad intransferible individual de título accionario. Es un título valor de fondo mutuo y ese es el tema central de la propuesta Tufí. Eso es lo que transforma la cultura económica de Bolivia. Para que no sigamos con un gobierno que nos dice que algo es del pueblo y maneja Santos Ramírez y Hacimientos, que dicen que es del pueblo y una caterva de masistas que compran cosas con sobreprecio en Entel. El pueblo va a ser dueño, el pueblo fiscaliza, el pueblo tiene el derecho propietario, todos somos agentes económicos bursátiles, sujetos de garantía de crédito y agentes económicos activos. Habla de 8.000 a 10.000 bolivianos por precio de cada acción para cada boliviano. Y una de las funciones, de los objetivos, por ejemplo, que sirvan de garantías para contraer créditos. ¿Cómo piensa blindar Tuto para que sean intransferibles realmente las acciones y no terminen en otro lugar? Bueno, justamente porque las estamos determinando para evitar lo que pasó alguna vez en Rusia y evitar el dumping mientras maduren los mercados, porque nuestros mercados bursátiles son tremendamente inmaduros, transan mucho título de renta fija, muy poca cultura bursátil, hay 50 unitis aguda todavía del sector empresarial y para poder lanzar esto sin que se haga el dumping o que venga un amigo ahí a decirme compro todas las acciones, que sean intransferibles, sean embargables, hereditables, va a haber codificación especial de cómo hacer esto y eres sujeto de crédito con eso. Evidentemente, si no pagas, se queda como bien adjudicado del banco y el banco se cobrará con los dividendos hasta que se pague la deuda que no pagaste y después de los años que fuesen, podrá devolver el título. Pero mientras estés en mora y pase a ser bien adjudicado, se lo maneja de esa forma. ¿Qué es lo que buscamos crear? ¿Qué es la frustración de la gente joven, Tuti? Dicen, no soy sujeto de crédito, no tengo garantía, no tengo absolutamente nada. Lo otro es que no tenemos la cultura bursátil de sentir que la propiedad, los dividendos, las acciones, fiscalizar que está pasando no se ha desarrollado, solo se trata de transa títulos valores. Gran parte de lo que se transa hoy, como tú sabes bien, es la liquidez de la AFP, donde hemos distorsionado el maximizar la jubilación a través de la inversión privada de la AFP, porque Evo Morales y el MAS le decían a la AFP que solo puedes invertir en títulos del TGN y no en el desarrollo de una cultura bursátil. Entonces, ahora estamos con la frustración que las AFPs no rinden suficiente porque el movimiento al socialismo las ha empezado a usar para hacer populismo crediticio, obligándolas a invertir en títulos valor muy bajos, obligando a la banca a prestar a títulos que el MAS determinaba que debían recibir recursos y la mora de esa cartera es cinco o seis veces más alta que la otra. El MAS se gastó el gas y después empezó a hacer populismo crediticio y evitó el desarrollo pleno de lo que es un mercado bursátil. Tuto, usted hacía en su presentación una descripción de elefantes blancos. Entre esos elefantes blancos hay empresas que usted va a cerrar, si es presidente, porque no se justificaron. Por ejemplo, Ingenios a Buenaventura, en La Paz, uno de ellos. No sé cuál es la visión que tiene sobre la planta de Uria, que está funcionando a medias. ¿Qué va a hacer con todo esto? ¿Usted los considera elefantes blancos? ¿Los piensa cerrar? ¿Los piensa reactivar? ¿Estructurar? ¿O qué estructurar? La lista es larga a tu fin y varía de caso por caso. Obviamente una cosa es la de Uria, otra es la del ingenio, otra cosa es la piscícola, la de miel, la de quipus no sirve. Es decir, ahí está la lista, por eso la puse. Y va variando. Hay sectores que podrán tener viabilidad, hay que entrar a ver caso por caso. Yo no entro con machete indiscriminadamente, pero sí te puedo decir que la única forma que el Estado vea esto es que tengan viabilidad. Y si no la tienen, chao. Y sabemos que ha habido enorme cantidad de emprendimientos, que lo único que buscaba el cajero del desfalco, Luis Arce, es dar contratos para amigos que hagan compras gigantescas. Creo que este es un tema que la gente no termina de comprender que sí. El gobierno del MAS, todo lo adjudicaba sin licitación a través de fideicomiso. ¿Te trae un fideicomiso para una obra, para la otra? ¿Para qué? Para que no hagas licitación de acuerdo a la ley SAPCO. Para que puedas adjudicar a dedo, todo está inundado de corrupción y muchos temas inservibles. Tuto, un tema importante, impuestos. Usted mencionó también en su presentación y en su plan de gobierno habla de simplificar impuestos. Me quedan dos minutos para mí. ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Qué quiere decir con simplificar impuestos? ¿Eliminar? Te lo digo claramente en la forma que lo hemos planteado y le hemos agregado una etapa. La primera es alivio tributario. Lo viste rápidamente en uno de los cuadros. Es imposible que a sectores como hoteles, aeronáuticas, restaurantes, pretendas que paguen la alícuota tributaria completa cuando han tenido tres meses de ventas este año y el próximo año no se sabe. Requieres hacer inyecciones de capital de trabajo, preservar los empleos, ayudar a los sectores más golpeados, en particular aquellos que dependían de aglomeración de viajeros, turistas para su modelo de negocio, centros comerciales, hoteles, gastronomía. Tienes que hacer es inyección, dar el alivio tributario. Primer paso. Segundo, institucionalizar el servicio de impuestos. Está hoy privatizado por la corrupción. Impuestos y aduanas. Lo hice el 2001-2002 con Amparo Vallivian, la aduana, con Eduardo Segada, impuestos, recuerdas, con Bacovic, el servicio de caminos. Darle una base institucional y después hacer la reforma impositiva para pasar de un sistema de impuestos indirectos que es eficiente en recaudar, pero que termina castigando al productor, al exportador y no dar los alicientes para transformar la inversión. Entonces, primero, alivios. Segundo, institucionalizar las entidades recaudadoras. Y tercero, la reforma. Y mientras tanto, y en el inicio, hemos puesto esto muchos pasos, como por ejemplo, evitar la doble tributación a la inversión extranjera, que le presumimos que deben pagar dos veces la utilidad, o la exportación de impuestos, o el impuesto de transacciones como piso fijo al impuesto de utilidades. En Bolivia nunca hubiéramos tenido Amazon, Airbnb, ninguna de esas empresas, cuando tienes un impuesto ciego como piso al impuesto de utilidades. Muchos de esos temas van a ser parte de lo que hagamos desde el principio y una reforma integral al sistema de impuestos. Nuestro agradecimiento, Tuto, por participar como primer candidato en este ciclo. Le doy un minuto más, si usted quiere despedirse de nuestra audiencia que tenemos aquí, tanto en Estados Unidos como en Bolivia y otros países del mundo que están siguiendo este espacio. Tiene, por favor, un minuto para cerrar ya la intervención. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Tufi. Un abrazo a todos. Les agradezco a Ignacio, Iván. Ignacio y Tufi se han venido con corbata. Nosotros en el Zoom no hay que usar corbata. Así nomás andamos. Les agradezco. Miren, Bolivia durante 14 años estaba bajo la ejida y tutela de los gobiernos autoritarios que se cerraban al mundo económicamente y que exportaban autoritarismo. Preferían enviar insultos que enviar productos. Yo creo y he practicado el tener marcos para atraer inversiones con todos los países, en particular con Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Trabajé mucho tiempo para abrir las facilidades comerciales. Me dolió ver que nos quedamos fuera y que Perú, que les quiero confesar, gracias a una gestión que hizo Moreno, el embajador de Colombia, después presidente del BID, y quien habla, Perú la mantuvimos en el ATPDA. Y después, para envidia mía, ellos terminaron usando las facilidades comerciales y nosotros rezagados. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Durante 14 años hemos tenido una Bolivia tapón, autoritaria, con narcotráfico, con corrupción analógica. Es hora de proyectar la Bolivia corazón integradora, verde, sostenible, digital, sin narcotráfico, sin corrupción, entrando al mundo del siglo XXI con apertura comercial, con atracción de inversiones. Y en eso, sin complejos, Bolivia estará acá para hacer acuerdos con todos los países, incluyendo Estados Unidos, en todos los frentes. Integración comercial y garantizar que tengamos un país boliviano que sea socio confiable y que no sea el lugar donde, a nombre de defender el narcotráfico, se expulsa a las inversiones y comercio que el país requiere para el desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Tupi. Gracias, Iván. Gracias, Iván. El candidato presidencial por Libre 21 estuvo con nosotros, se nos cumplió el tiempo, quedaron varias preguntas, le vamos a hacer llegar a Tuto vía interna para que a lo mejor pueda responderla. Los invitamos mañana en este mismo espacio con el segundo candidato de la semana, con Luis Fernando Camacho, 7 de la noche estaremos con él. Hasta mañana, gracias por la atención. Gracias. Gracias. Gracias.